día a día de género urbano género urbano ok mira me estoy mojando mi maquillaje vamos para adentro mira está lloviendo mi maquillaje camina piénpon titi 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 let's go share mmmm mmmm a ella le encanta el brócoli tu estas viendo mmmm no quiere ni salmón solo brócoli mmmm no quiere ni salmón solo brócoli tu estas viendo no camina tías tipi tías tías no 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 Bueno, este sombrero como que va con el nombre, el Gianni. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo mi OnlyFans en donde subo ese tipo de contenido erótico y caliente, pero hay muchos fanáticos que se suscriben a mi OnlyFans solamente para pedirme saludos ya que saben que por ahí pueden tener un contacto más directo conmigo. Y les tengo una... ¡Hello! ¿Cómo está mi hermosa gente de Mestiza? El día de hoy quiero invitarlos a seguir la cuenta de mi empresa Mestiza Music. Para los que no saben, tengo una empresa en donde apoyo a nuevos talentos, así que si tú eres un nuevo talento... ¡No vale! El tipo... ¡No, marica, pero no seas desgraciada! Vale, se agradecía, por lo menos se quería aparecer. ¿Sabes qué? ¡Eres una desgraciada! ¡Caso cerrado! ¡Zunay, tranquilo! ¡Tú te puedes creer en una... Música urbana. Les envío un besote, los espero por allá por Mestiza Music. Puedes hacerlo a través de esta aplicación, así que desliza, créate tu cuenta y compra tu saludo, tu freestyle, lo que quieras. Ya no hay necesidad de que entres a mi OnlyFans y veas ese contenido erótico que no es el que buscas solamente para pedirme. Correcta. Yo quería llegar al punto en que yo pudiera yo misma manejar mi carrera y tener ingresos para yo misma invertirme en lo que yo quería, cómo lo quería hacer, con las ideas que yo quería. Y es impresionante porque ya Mestiza me siento muy contenta porque yo entré al negocio como tal de querer aprender qué había detrás de todo lo que es el artista. Hace poco de tantos chascos que pasé con personas que querían trabajar conmigo y realmente no lo estaban haciendo de la manera que hicimos porque mi compañía es dedicada a apoyar a los nuevos talentos. Aparte de eso, también tenemos personas en diferentes partes del mundo que hacen videoclip, también tenemos personas que hacen instrumentales, también personas que hacen mezcla y masterización. Por si de repente tú necesitas mezcla y masterización, nosotros tenemos precios buenos. Nosotros apoyamos a los nuevos talentos. Aparte del servicio que ofrecemos, que es la distribución digital, los apoyamos publicando su freestyle, sus canciones en nuestro perfil, ya que es una cuenta que cuenta con bastantes seguidores y que se encarga de distribuir la música a todas las diferentes plataformas que existen. Como por ejemplo Spotify, Pandora, Google Play, iTunes, SoundCloud, Amazon Music. Bueno, acabo de firmar con SelectGap. SelectGap es una aplicación que te permite comprar tu saludo o comprar tu freestyle o algo que quieras, por ejemplo, por lo menos. En cuanto a que estoy loco, pues ya me lo han dicho tantas veces que debe ser cierto, pero recordad una cosa, los locos hacemos los caminos que más tarde los sabios recorren. Tiza, quiero que le cantes cumpleaños a mi hermanita. Ese es el regalo que yo le quiero dar, que tú le cantes cumpleaños. Entonces yo te envío el video cantándole cumpleaños a tu hermana con su nombre. Si de repente quieres un saludo, lo que tú quieras. Music pasó de ser simplemente una página que apoyaba talentos a una empresa registrada, a una empresa que genera dinero, que paga tases, a una empresa que está dando de qué hablar. Y muchas disqueras que no andan para Mestiza Music. Y si tú eres un seguidor de Mestiza y quieres apoyar a estos nuevos talentos, no dudes en ir allá, dar like, comentar y ver todos los videos de freestyle de todos estos jóvenes que están saliendo, que próximamente van a ser el futuro en la música. Mi gente, como ustedes ya saben, el OnlyFans es una página de contenido para adultos, para mayores de 18, prácticamente una página XXX es el OnlyFans. Pueden ser vistos por muchas personas y así esas personas los apoyan y ellos siguen saliendo adelante con su música y siguen motivándose a cada día dar más. Hay muchas personas que me preguntan en qué se basa Mestiza Music. Es muy importante que sepan. Nosotros somos una compañía de distribución digital. ¿Qué es una compañía de distribución digital? Una compañía de distribución digital es una empresa que... Un drama, un drama, un drama. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Eh? El plumerío que me dejas. ¿Y tú qué? Con amor. Ay, ese pajarito. Con amor. Ay, ese pajarito. Ay, mira cómo le encanta picotear eso. La colección de Alias Soddy, gracias. Gracias. Gracias.